Una vez al año nos invaden cerca de 100 médicos y enfermeras de todas partes del mundo de la Fundación Healing the Children. Llevan 24 años viniendo a Neiva y se toman el hospital universitario casi sin descansar. Atienden cientos de niños de todas partes de Colombia. Los operan sin cobrarles ni un solo peso y con una mística increíble les cambian la vida. Héctor Córdoba los acompañó desde que aterrizaron en Bogotá hasta el quirófano y fue testigo del tremendo esfuerzo y la dedicación de este grupo de médicos que están empeñados en que no haya ni un solo niño en el mundo que no pueda sonreír. La razón por la que tienen tantos de estos niños aquí, realmente no sé por qué. Muchos de estos problemas pueden ser tratados early. Y parte del todo el norte de Latinoamérica es perplexa. Para el doctor David Hoffman, director general de Healing the Children en Colombia, resulta increíble que cada año tengan que ver a miles de niños por enfermedades que pueden ser operadas desde antes de que siquiera puedan decir mamá. Una cirugía hace la diferencia entre estar aislados o sonreír por primera vez. Cada año llegan más de 70 médicos a Colombia de diferentes lugares del mundo. Son voluntarios y no hablan una sola palabra de español. Lo único que saben es que durante una semana van a estar en un quirófano 20 horas al día, operando niños con labio leporino, paladar hendido, quemaduras, piechapín o luxaciones de cadera. Con seguridad, el mejor entrenamiento que pueden tener en toda su carrera. Y más importante aún para los niños a los que les cambia su vida gracias a ellos. Son las 4 de la tarde. La salida internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá está repleta de maletas y médicos extranjeros. Después de llenar un bus, los demás suben a un camión rumbo a Catán, donde los espera un Hércules de la Fuerza Aérea. Hace frío y vuela combustible. Bajo las luces amarillas del aeropuerto, está esperando el avión. Todos toman fotos, hablan, se emocionan. Es la primera vez para muchos en Colombia. Y en un avión militar. Están cansados. Algunos volaron más de 12 horas. Se acomodan como pueden en un avión que normalmente transporta comida y tropas militares a los lugares más alejados, peligrosos y perdidos de Colombia. Por la ventana se ve el aeropuerto Benito Salas de Neiva. En su pista, los espera el comité de bienvenida y los periodistas, que cada año registran la llegada como todo un acontecimiento. Bajan y se paran frente al avión para la foto. Los 30 grados en la noche los reciben sin clemencia. Healing the Children fue creado en 1979. Y en estos 37 años se ha destinado 712 millones de dólares en servicios médicos para niños de 90 países alrededor del mundo. Y para mí es doblemente gratificante ver... Carlos Fajardo es ingeniero civil. Y desde hace 24 años logró traer la fundación a Colombia. Gracias a él y un grupo enorme de voluntarios, han operado a miles de niños en el país. Desde el 92 llevamos 24 años tratando de lograr. Y hemos operado, sin contarlos de esta jornada, más de 3.500 niños en forma absolutamente gratuita. El primer día cerca de 600 familias con sus niños llegan desde los lugares más alejados del Huila. Algunos caminan por horas, toman buses, mulas y todo lo que sea necesario para que estos médicos vean a sus hijos. Para muchos, es la única oportunidad de cambiar su rostro, su vida y sus sonrisas. Y entre esos mil pacientes está Sebastián de apenas 11 meses y su madre Sandra Milena, que esperan bajo los asfixiantes 38 grados del mediodía. Viven en una finca en lo profundo del municipio de Tarqui, a 164 kilómetros de Neiva. Se oye cerca, pero llegarles tomó casi dos días y tres buses. Pasaron la noche en la calle y muy temprano hicieron la fila para que vieran al pequeño, que nació con una malformación en su boca que le dificulta comer, hablar y respirar. El nacimiento de mi bebé fue muy bien, pero nunca supe nada de que él venía así. Nunca los médicos me dijeron que él tenía labios necolinos, para hablar en día de quién me venía así. Yo me vine a enterar cuando él nació, porque me vine a enterar de cómo venía mi bebé. ¡Ay, sosita rica! Y como a Sebastián, cada año en una jornada de siete días operan a más de 150 niños que son escogidos después de una rigurosa y larga valoración médica. Hacemos una evaluación de todos los niños que vienen a la campaña, programamos los que son quirúrgicos y les asignamos un día de quirófano y una hora aproximada, dependiendo de la edad de los niños, la patología que tienen y dónde viven. Entre la gente camina de gafas y en camiseta el doctor Hoffman. En sus vacaciones de cada año deja su trabajo como director de la División de Cirugía Oral del Hospital de Staten Island, a su esposa y a sus cuatro hijos, para ser durante una semana el director general de Heating the Children en Colombia. Todavía se sorprende de la cantidad de niños que llegan para ser operados. Los corredores están llenos de niños. Los médicos y enfermeras van de un consultorio a otro. Los padres, y su mayoría campesinos de la región, esperan por horas y horas que cirujanos plásticos, pediatras, fisioterapeutas, psicólogos y fonodiólogos les digan que su hijo sí puede ser operado. No les importa esperar. A sus niños tampoco. Uno a uno los van evaluando. Por momentos todo se vuelve un caos. Él no es niño para que te lo sigan en estas campañas, ¿de acuerdo? Muchos no pueden ser operados y la tristeza al salir del hospital los derrumba. Para otros el sí es una sonrisa, una ilusión de cambiar el rostro y la vida de sus pequeños. Mañana queda un cupo. Mañana un cupo de dos a cuatro. Cae la noche y termina el primer día. Son casi las diez y aún siguen viendo niños. Con libreta en mano les dan un turno de cirugía. Claro. Pero luego yo aquí tengo que hacer el segundo tiempo. Bueno, yo creo que el martes segunda la ponemos. Si nos da tiempo, bien. Y si no, pues mala suerte. La selección puede parecer fría y desgarradora. Pero no todos pueden ser operados. Algunas malformaciones requieren de largas horas en el quirófano y en esta jornada no pueden durar más de dos. Eso si no hay ninguna complicación. Pasan horas y días. Niños entran y salen en brazos. Apenas hay tiempo de un breve descanso entre una y otra operación. Roberto es médico y es el encargado de la logística. Nos da una especie de tour por los pasillos del hospital mientras en cada una de las ocho salas están operando un niño. Bueno, de por medio, 160, 170, en ocho mesas, en cinco días. ¿Cómo es el trabajo de los médicos en todo el día? Eso es trabajo. Eso es, son entre 28 y 36 cirugías al día. Eso es todo el día trabajando. Podemos ponernos el tiempo entre un caso y el próximo. Son como 15 minutos. Comparado con los Estados Unidos, esto es ya media hora, una hora. Tenemos un equipo que sabe cómo trabajar y hacer las cosas bien y nos da la oportunidad de ayudar a mucha gente. Pero ahora él necesita ir a su cama, a su vida, usted necesita descansar mi recuerdo. Los médicos en un intento de hablar español explican a las madres los cuidados posoperatorios con sus pequeños. Estas salas están llenas de ilusiones y sonrisas perdidas. Hay ocho mesas, pacientes, hay muchos más. Andrés Ferro es toda una eminencia en la operación del labio leporino en niños. Es normal verlos saltar de un quirófano a otro. En esta jornada coordina al equipo de cirujanos plásticos latinos. Nosotros le metemos unas máscaras acá. ¿Para qué? Para que te haga esto. ¿Un máscara? Ana me prestó una máscara, pero de pronto si tienes una más grande te soluciona el problema. Apenas tiene un respiro para hablar después de una de sus operaciones. Acabamos de terminar la cirugía, todo salió muy bien. Se hizo el cierre del paladar duro y del paladar blando, afortunadamente sin ninguna complicación. Y ya la niña sale para recuperación y posteriormente a hospitalización. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido bien? Me lo dejaron ahorita así. Sí, me lo dejaron. Señor, me lo dejaron ahorita así para la cirugía. El labio leporino es un defecto congénito de las estructuras que forman la boca. Es algo así como una hendidura o separación en el labio o en el paladar. Como resultado de que los dos lados del labio superior no crecieron a la vez. Y el paladar hendido es una pequeña apertura en el paladar superior. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se presentan en uno de cada 700 nacimientos en el mundo. En Colombia, según la Corte Constitucional, el tratamiento quirúrgico del labio leporino lo debe cubrir el plano obligatorio de salud en los primeros tres años del niño. Hacerlo después trae secuelas irreversibles. Para mala fortuna de estas familias, esa oportunidad con la CPS difícilmente llega en ese tiempo. En el caso del labio hendido, pues es la dificultad para, primero la alteración estética, la dificultad para succionar, para alimentarse. En cuanto al paladar hendido, hay comunicación de la cavidad oral con la nasal. El niño va a comer, va a venir por la nariz del alimento, no va a tener independencia de una cavidad de la otra y la imposibilidad de pronunciar el habla en forma adecuada. De la electrocicla, es que estaba mojada. Para muchos niños, el futuro depende de esas operaciones. Se necesitan entre 10 y 20 cirugías correctivas para tener una vida normal. En el caso del labio leporino, la primera se realiza en los primeros años de vida y para el paladar hendido entre los 9 y 12 meses. A Sebastián lo llevan finalmente a la sala de cirugía. La operación es todo un éxito y su madre sale con él en brazos. Camina a los pasillos y lo acuesta muy suave sobre una improvisada camilla. El niño llora y su mamá también. Los médicos están cansados. Son varios días de operaciones y hay largas jornadas. El doctor Hoffman descansa por un momento en el piso y aprovecha para dar indicaciones a su equipo médico. Para estos niños que durante años han improvisado una sonrisa, hoy a estos 76 médicos les han devuelto la esperanza de poder reír por primera vez en su vida. Son muy bonitos. Gracias. Healing the Children ha operado a 260 mil 171 niños en más de 90 países en el mundo.